Un total de 63 personas se escribieron para el concurso de méritos de la elección del personero vigencia 2020-2024 que adelanta el Consejo Municipal de Baydupar. El listado se encuentra en la página web de la corporación www.consejobaydupar.gov.co Sobresale en el listado el nombre de Alfonso Campo, actual personero municipal, quien por tercera vez aspiraría al cargo. El listado fue enviado al operador del proceso a la Universidad CUT de Barranquilla las hojas de vida y la documentación correspondiente al proceso de inscripción de aspirantes. La Universidad CUT de Barranquilla debe hacer una verificación de los requisitos de evaluación de las hojas de vida para determinar los aspirantes admitidos e inadmitidos. Este listado se estará publicando el día 5 de noviembre del 2019. Es así como se cumple la primera etapa del proceso de selección para la elección del personero municipal de la vigencia 2020-2024.